El servicio de lavado de contenedores en los pueblos del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real no se estaba realizando con la frecuencia adecuada en algunos centros y en otros prácticamente no se realizaba durante los últimos años. Una de las causas era la falta de personal, sobre todo en los meses de más demanda de trabajo, como el verano, que es precisamente cuando más se requiere este servicio. Para corregir esta situación, en los últimos meses, desde el RSU se trabajó en una nueva bolsa de trabajo temporal para cubrir entre otras necesidades. La nueva bolsa entró en funcionamiento las últimas semanas, realizándose también una puesta a punto de los camiones lavacontenedores. Además, se hizo una planificación para lavar todos los contenedores al menos tres veces entre agosto y septiembre y después continuar el servicio con la frecuencia adecuada. Con estas medidas, si a partir del presente mes de agosto, el RSU Ciudad Real incrementa el lavado de contenedores tanto de fracción resto, los grises, como de materia orgánica, contenedores marrones, donde están instalados, así como los de distintas recogidas selectivas como los envases ligeros, los amarillos, papel y cartón, el azul, y el vidrio, los verdes. En total, más de 20.000 contenedores de 90 municipios han de ser lavados con una frecuencia menor al mes. Esta ampliación del servicio durante agosto y septiembre se reproducirá el año que viene desde el mes de junio para, de esta forma, potenciar el lavado en la época estival. Para el desarrollo del adecuado lavado de contenedores, RSU Ciudad Real dispone de seis camiones, lavacontenedores y una furgoneta con equipo a presión que realizan el trabajo desde las siete zonas de recogida de residuos de la provincia.